...y llega una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Galdar en Gran Canaria. Esta misma tarde ha tenido lugar la presentación oficial que supone el comienzo, María Mendoza, buenas noches, de una semana intensa de actividades, María. Por quinto año consecutivo, Galdar se convertirá en un auténtico plató de cine al aire libre con una nueva edición de este Festival Internacional de Cine del municipio. Hoy han comenzado las actividades, pero la sección más esperada llegará el próximo jueves, que es el Galdar Ruedan. Además, este año hay una novedad y es la participación de los propios vecinos del municipio en la sección Los Barrios Ruedan. Ellos también tendrán sus premios, al igual que los cortometrajes y los largometrajes de la sección oficial. El jurado de lujo, compuesto por la actriz canaria Kira Miró, Saray Castro o Roberto Drago, entre otros. Ya en el mundo de los actores se escucha que el Festival de Galdar te lo pasas muy bien, es muy divertido, que te tratas muy bien y todo el mundo quiere venir. De cualquier rincón del planeta están llegando cortos, están llegando películas a competir y eso significa que lo que antes decía, que se va consolidando. Aprender de los errores de todos los años y hacer un festival cada vez mejor, más grande para el público y más accesible para todo el mundo.